Muchas gracias, compañero del control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, ante la Junta Nominadora para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se ha presentado la abogada y notaria Miriam Zuyapa Barahona Rodríguez. Abogada, usted es la segunda persona en llegar ante la Junta Nominadora para presentar su hoja de vida para Magistrados de la Corte Suprema. Así es, muy buenos días, gracias a HCH por esta oportunidad. También aprovecho a animar a toda abogada y notaria para que también presenten su postulación, si es así un anhelo, ¿verdad? Dentro de mi experiencia profesional, he recorrido paso a paso la carrera judicial y es por eso que la magistratura de la Corte Suprema de Justicia es el punto culme de esa trayectoria que ustedes han sido testigos, los valores y principios por los cuales se ha impartido. Integridad, competencia, diligencia, cero mora judicial, independencia, imparcialidad. Es por eso mi motivación de poner mi talento y conocimiento al servicio del país. Además, es una manera de retribuir al Poder Judicial. Si usted ve, mi postulación tiene más de 60 cursos y diplomados, de los cuales el Poder Judicial ha contribuido a esa formación, tanto académica como profesional. Tengo una carrera como docente en grado, en posgrado, estudios académicos en el extranjero, así que yo estoy en igualdad de condiciones. Con toda la humildad vengo a presentar mis documentos para que sea la Junta Nominadora. Los que establezcan, pues, es un proceso que está creando confianza. No había venido antes, pues, hay que presentarlos en orden, foliados, debidamente compaginados, y son varios requisitos. Así que yo espero que en esta semana, pues, ya todos vengamos a formalizar nuestra postulación. Abogada, casi dos años, ve, veinte años de experiencia en todo esto de la justicia hondureña. ¿Le costó tomar esta decisión? ¿Con quién lo consultó? Pues, es un anhelo para todos los que hemos tenido la carrera judicial. Lo puse en conocimiento de mi familia y, pues, aquí estamos, ¿verdad? Ellos son los que siempre han sido ese pilar de apoyo para mí, para mi carrera profesional. Y esperemos que este AVE sea un proceso sin deslealtades, en una competencia justa y en igualdad de condiciones. Abogado, el pueblo hondureño está sediento de justicia. ¿No están conformes con todo lo que pasa en la justicia en nuestro país? ¿Usted se compromete que si sale electo, pues, a responderle a esa exigencia del pueblo hondureño? Yo creo que la experiencia y la demostración de que sí se puede creer en la justicia, la ha dado su servidora en su labor en el Tribunal de Justicia Electoral. Ustedes han sido testigos también de que la gente llegaba a los recuentos jurisdiccionales y decía, yo ya no creí en la justicia, pero con lo que ustedes están haciendo, he vuelto a creer en ella. Y que existen personas que pueden hacerlo. Entonces, mi referente es lo que he demostrado objetivamente a la población del Estado de Honduras. ¿Actualmente está en el Tribunal de Justicia Electoral? Sigo con mis actividades en el Tribunal de Justicia Electoral. Hemos dejado pilares sólidos, ¿verdad? Es una aspiración legítima, es una institución que se me dio la oportunidad con dos maravillosos compañeros, el canciller Eduardo Reina y la abogada y notario Gaudí Bustío, de formarla desde cero y verla como está en crecimiento. Muchas gracias. A la abogada y notaria, Miriam Suepa Barabona Rodríguez, quien es la segunda postulante para magistrado ante el Corte Suprema de Justicia, que se ha presentado hoy ante la Junta Nominadora, nombrada por el Congreso Nacional. Ya el primer postulado fue el abogado Malcom Eduardo Guzmán Valladares. Y en este momento lo está haciendo también un abogado anónimamente. No han querido revelar el nombre, pero sí ya con ellos serían tres, dos varones y una mujer que se están postulando para magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Junto a José José Aguilar y Gerson Ávila, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.